Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al sexto ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión bajo el lema Política, Iglesia y Sociedad en Puerto Rico, siglo XIX al XXI. En nombre del director del Departamento de Historia, el doctor Marcelo Ocasio, le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. En la mañana de hoy contamos con el doctor Francisco J. Concepción del Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Barranquita, quien nos dictará su conferencia titulada Religión y Política en el Puerto Rico del Siglo XXI. Ahora quisiera dejar con ustedes a nuestra compañera bibliotecaria del CIH, la compañera Magali Sintrón-Boller, para que nos presente a nuestro invitado. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Francisco J. Concepción, quien es catedrático auxiliar de Justicia Criminal en el Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Barranquitas. Su preparación académica interdisciplinaria abarca un grado en Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras en 2001, una maestría en Estudios Legales Internacionales del Washington College of Law en Washington, D.C. en 2004, un doctorado en Teología Pastoral en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 2014 y un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en 2019. Sus intereses académicos rondan los temas de la religión, la teología, el derecho internacional, la inmigración y la teoría decolonial. Algunas de sus publicaciones más recientes son las siguientes, los artículos Haití de Colonial y 22 de enero de 2021, este último acerca del Tratado sobre la Prohibición de Almas Nucleares, ambos publicados en revista 80 grados en 2021, y el libro La Eclesiología del Monseñor Romero y el problema de la tortura hacia una teología del torturado de 2020. En cuanto a la charla de hoy, el ponente señala que la política y la religión han estado íntimamente entrelazadas durante toda la historia de Puerto Rico. La religión y la política han sido elementos fundamentales de nuestra cultura y sociedad, desde la justificación religiosa de la conquista y colonización, pasando por la teología imperial que sirvió de fundamento para la invasión de Puerto Rico en 1898, hasta la bendición de candidatos por parte de pastores de movimientos que predican la teología de la prosperidad. Esta investigación sostiene que las relaciones entre política y religión se han profundizado y radicalizado durante el siglo XXI. La tesis principal de la investigación es que los movimientos protestantes conservadores han asumido los discursos morales del catolicismo romano de la década de los 70, y que por otra parte, el catolicismo romano ha profundizado su compromiso social con el proceso de descolonización de Puerto Rico. Ahora, dejo con ustedes al doctor Francisco J. Concepción. Muy buenos días, muchas gracias a los integrantes del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, y gracias por la invitación, gracias a todos y a todas las que están aquí con nosotros en el día de hoy, y gracias por esta oportunidad. Yo lo que quiero hacer es una reflexión sobre el problema de la religión en el Puerto Rico del siglo XXI, y la relación con la política, obviamente no pretende ser exhaustivo, ¿verdad? Yo no voy a tocar todos los asuntos que están relacionados con la religión y la política, sino que voy a coger algunos elementos puntuales, pero para ello tenemos que contextualizar ese análisis desde la década de los 70, ¿verdad? No es que voy a narrar toda la historia de la religión y la política de los 70, pero tenemos que mirar el contexto de los 70 porque es un momento bien importante para la creación de los movimientos religiosos que hoy en día están constantemente en relación con los procesos políticos en Puerto Rico. Primero, para discutir el tema de las relaciones entre la religión y la política en Puerto Rico, tenemos que clarificar algunos principios. Número uno, debemos afirmar que la religión y la política sí se mezclan, están relacionados y deben estarlo. La religión tiene como objetivo final un proyecto político articulado en creencias referentes a la justicia, la libertad y la paz. La religión siempre es y siempre ha sido una articulación de las aspiraciones sociopolíticas de las diferentes sociedades, tanto si hablamos del cristianismo con su predicación sobre la justicia, como si hablamos de otras tradiciones que imponen normas, prácticas y creencias a los colectivos, como cuando hablamos de tradiciones religiosas que predican el abstencionismo político y se presentan como organizaciones neutrales. En todos esos casos, el proyecto tiene un carácter político que no debe ser obviado. En segundo lugar, debemos afirmar que el principio de separación de iglesia y Estado no está pensado como una norma para obligar a las religiones a no inmiscuirse en asuntos de carácter político. La separación de iglesia y Estado está articulada desde la perspectiva de la protección de las iglesias y de la libertad religiosa y construido sobre la idea de que el Estado no puede adoptar una religión oficial y tampoco puede limitar el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos. Ninguno de estos principios supone una obligación impuesta a las iglesias para que no discutan asuntos políticos, decidan favorecer posiciones políticas o enseñen a los integrantes de dichas organizaciones principios que tienen repercusiones políticas. Es cierto que hay una norma jurídica que limita la capacidad de las iglesias o de las religiones a auspiciar partidos políticos, etc., pero no es la separación de iglesia y Estado constitucional, sino una norma contributiva, la que se puede fácilmente eliminar. Finalmente, debemos comprender que cuando hablamos de política no estamos hablando de política partidista, pero sí implica insertarnos en asuntos de política partidista. La política entendida como la articulación de una aspiración hacia el futuro supone un compromiso claro y definido con principios relacionados con las doctrinas religiosas. Tanto si hablamos de justicia como si nos referimos al colonialismo, se están articulando ideas íntimamente relacionadas con visiones del mundo que se construyen a partir de principios que tienen fundamentos religiosos. Esto significa que hablar de política realmente implica hablar de religión. Tomemos el ejemplo de la lucha de los derechos humanos. Esos principios que aparecen como verdades absolutas en los debates políticos actuales son articulaciones seculares de convicciones religiosas. Tanto si hablamos de la dignidad humana como del principio de igualdad, estamos haciendo referencia a sutilezas teológicas que se han construido desde creencias religiosas y por lo tanto cuando debatimos acerca de los mismos estamos incursionando, queriéndolo o no, en temas de carácter religioso. Al inicio del siglo XXI, el doctor Luis Rivera Pagán publicó un ensayo titulado La teología de los albores del siglo XXI. En los primeros tres puntos que estaba mencionando es las condiciones para que sepamos que cuando hablamos de religión y política no hablamos de cosas que se excluyen y no hablamos de algo que no debería suceder, sino de algo que es lo normal. Ahora lo que quiero es colocar la discusión sobre la función de la religión en el siglo XXI desde una perspectiva académica, teológica. Y entonces voy a utilizar el ensayo del doctor Luis Rivera Pagán titulado La teología de los albores del siglo XXI, que se publica originalmente en el 2000, luego se hacen varias publicaciones y recientemente en uno de los últimos libros que se titula Voz profética y teología liberadora, se incluye el ensayo con unas revisiones importantes. En dicho ensayo, el doctor Luis Rivera Pagán trazó lo que yo me atrevería a llamar el mapa para comprender la importancia de la religión en nuestra sociedad y las formas en que la religión y el Estado confluirán durante este tiempo. En el ensayo se indica que todos los asuntos que se relacionan con la existencia humana han demostrado tener una radical historicidad y contingencia. Estas características de los asuntos críticos de la existencia humana, incluyendo la religiosidad y la teología, permiten que los postulados religiosos gocen de una flexibilidad que nunca antes habían tenido. En este sentido, el doctor Rivera Pagán indica que así como las cristologías que son descritas por Christian Dukok como, cito, construcciones transitorias, cierro la cita, de esa misma manera la religión como fenómeno humano es apresado por la contingencia de la existencia humana y es un fenómeno que depende de las circunstancias en donde se desarrolla y de las poblaciones a las cuales sirve. La contingencia permite experimentar los religiosos como una oportunidad que debe liberarse de la, cito, idolátrica confusión entre la palabra divina y la humana. Cierro la cita. Estas dimensiones de los religiosos como profundamente humanos provocan que sea posible experimentar la oportunidad de edificar nuevas manifestaciones de la inteligencia de la fe. Estas nuevas manifestaciones están íntimamente ligadas a las realidades sociopolíticas que experimentan las comunidades, los desafíos de la existencia y las condiciones de la sociedad dentro de la cual esa reflexión se lleva a cabo. El mapa de la teología como instrumento de reflexión e inteligencia de la fe comienza discutiendo la aceptación de la irreductible pluralidad de las religiosidades y teologías. Esta circunstancia debe conducir al teólogo a prepararse para defender el carácter plural de las religiosidades, evitando la idolatría integrista de la letra sagrada. Y esto es importante, este aspecto, este primer aspecto, aceptar el elemento contingente de la religiosidad, porque tradicionalmente la visión que se ha tenido es que lo religioso es fundamentalmente dogmático. Y lo fundamentalmente dogmático es rígido, no cambia, no muta. La reflexión de los religiosos en el siglo XXI, la experiencia de los religiosos e incluso la intervención de los religiosos en los procesos políticos en el siglo XXI, está fundamentalmente marcado por el carácter contingente de los religiosos. Es decir, aquellos principios que en un momento se articulan como principios de verdad religiosa, siempre están sujetos a una posible revisión, a una posible rearticulación. Y eso es lo que provoca que tengamos más de una posición sobre un mismo asunto. Tomen, por ejemplo, el debate sobre las terapias de conversión en Puerto Rico y cómo unos sectores religiosos, no el sector religioso, unos sectores religiosos, unos grupos dentro del sector religioso, apoyaban la posibilidad de que se lleven a cabo las terapias de conversión y se oponían a que se prohibieran. Y otros grupos religiosos, otros sectores religiosos, se oponían al uso de las terapias de conversión e incluso intervinieron en el proceso legislativo para que se aprobara una legislación que las prohibiera. Es decir, tenemos sectores religiosos asumiendo posiciones contrarias sobre asuntos que parecerían bastante fáciles de dilucidar. Pero como aceptamos el carácter contingente de los religiosos como una expresión de la experiencia humana que está sujeto a los cambios de la historia, entonces vamos a ver ese tipo de manifestaciones dentro de los debates políticos en el país. Una de las afirmaciones que debemos establecer como criterio para comprender las relaciones de los religiosos con los políticos en Puerto Rico es que no existe el sector religioso. Eso es lo que yo estaba haciendo referencia anteriormente. Como los medios de comunicación equivocadamente nos pretenden hacer creer cada vez que un grupo religioso interviene, sobre todo un grupo religioso conservador interviene en un asunto que tiene que ver con perspectiva de género o con el matrimonio homosexual o con cualquier cosa de esa índole, los medios de comunicación lo articulan como ah, los sectores religiosos. No, no, ni el sector religioso. Unos grupos dentro de los sectores religiosos tienen esa posición. Por lo tanto, lo primero que es una de las ideas que tenemos que tener claras es que no existe tal cosa como el sector religioso. Pensar que el proyecto de dignidad representa al sector religioso es ignorar la rica pluralidad de los religiosos de la que habla el doctor Rivera Pagán. Si es verdad que los religiosos no se agotan en las intervenciones de los sectores conservadores, integristas, como les llamaría el doctor Rivera Pagán, entonces es necesario identificar a los otros sectores de izquierda, liberales, progresistas y liberacionistas dentro de nuestra sociedad. Poder identificar la pluralidad de sectores religiosos, de religiosidades y de teologías que se entrelazan en los procesos políticos de Puerto Rico es parte de las formas en que lo religioso debe ser comprendido en nuestro siglo XXI. Es por esta razón por lo que el doctor Rivera Pagán identifica la contextualidad y la ecumenicidad como condiciones sine qua non de la religiosidad del siglo XXI. Mientras que la pluralidad de discursos, creencias y prácticas religiosas en el contexto desde donde debemos comprender el siglo XXI, el doctor Rivera Pagán afirma que la descolonización intelectual espiritual es el próximo paso desde donde debemos intentar explicar lo religioso en su relación con lo político en el siglo XXI. Este hecho nos hace volver a la reflexión acerca del papel de las iglesias y de los religiosos en el perenne debate acerca del colonialismo, la autodeterminación de los pueblos y la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Dentro de este debate, los religiosos se presenta por vía de la voz del arzobispo de San Juan, Roberto González, quien en el 2005 publicó una carta pastoral titulada Patria, Nación e Identidad. Esa carta colocó en perspectiva el papel de las iglesias y de los sectores religiosos en relación con los procesos de autodeterminación política en Puerto Rico. Esa manifestación no fue la primera de esa índole. Yo hago referencia a la carta pastoral del arzobispo González, pero no es porque sea la primera vez que una iglesia hace una manifestación de esa índole. Eso implicaría olvidar la historia de Prisa, olvidar la historia de un montón de organizaciones en la década de los 60 y de los 70, que eran organizaciones religiosas y promovían el proyecto de autodeterminación, incluyendo los discursos de Monseñor Antulio Parrilla a favor de la idea de que el cristiano no tenía otra alternativa sino ser independentista. Así que yo no quiero indicar, resaltando esa carta pastoral de González, que eso es el único o lo máximo en ese ámbito, sino señalarlo como un acontecimiento importante, sobre todo porque viene de una de las tradiciones religiosas que más arraigo tiene en el país. En segundo lugar, el doctor Rivera Pagán identifica el ámbito de la ortodoxia y la herejía como un espacio importante para la reflexión acerca de lo teológico o de lo religioso en el siglo XXI. El renacimiento de lo herético coloca en perspectiva el fortalecimiento de sectores religiosos integristas y dogmáticos que pretenden imponer una visión única de la realidad social y política desde lecturas amarradas de los textos religiosos. Y ese acontecimiento se está dando tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. La aprobación de la ley del aborto de Texas es el ejemplo más reciente, ¿verdad? De ese intento de un sector integrista de imponer una visión que se deriva de una lectura sesgada, ¿verdad? De la Biblia al resto de la sociedad. Y entonces la noticia de que ya aquí hay unos sectores que están pensando presentar un proyecto de ley parecido, pues nos dice que ese problema está presente, ¿verdad? La idea de que hay unos sectores que pretenden imponer una ortodoxia, una sola interpretación, una sola lectura, como verdad absoluta y definitiva a todos los demás, sabiendo todos ellos que hay una gran diversidad de debates y una gran diversidad de interpretaciones, incluso dentro de las propias iglesias, ¿verdad? Así que ese elemento hay que siempre considerarlo a la hora de hablar de la relación de los religiosos con los políticos en el siglo XXI. La recuperación de la teología de la liberación es fundamental, con mayor razón hoy, especialmente cuando conmemoramos los 50 años de la publicación del libro de Gustavo Gutiérrez, titulado Teología de la liberación, se inicia en el 68 con una conferencia que él da, pero se publica en el 71. Y el libro de Monseñor Antulio Parrilla, titulado Puerto Rico, Supervivencia y Liberación, que se publicó en septiembre de 1971. Esa teología, centrada en la opción preferencial por el pobre, afirma el doctor Rivera Pagán, se ha fragmentado valorando una gran multiplicidad de subjetividades particulares, como la experiencia femenina, y de ahí sale la teología feminista, la transexualidad, la homosexualidad, la migración y la experiencia de todas y todos los oprimidos del mundo. La recuperación de las teologías de la liberación permite que los religiosos en el siglo XXI se inserten en el proceso político de manera diversa, unos desde perspectiva centrada en la lucha por el ambiente, como sucedió en el caso de Vieques, y otros en el ámbito de las luchas contra la junta, el neoliberalismo y el colonialismo. Estas circunstancias implican que el choque entre, el choque entre los sectores religiosos conservadores, integristas o fundamentalistas, y los sectores liberales de izquierda o progresista, es inevitable. Y aquí voy a hacer un caveat, ¿verdad? Una aclaración. Cuando utilizo palabras como liberales, izquierda, etc., pues yo sé que son palabras problemáticas, ¿verdad? En el siglo XXI, esas palabras, utilizar, decir que alguien es de izquierda, es como crear un problema, porque hay que entonces delimitar claramente qué significa el concepto. Lo estoy utilizando en un término lo más llanito posible, ¿verdad? Sabiendo que es como quiera problemático utilizarlo en este momento. Por último, en el ensayo del doctor Rivera Pagán, él identifica el problema del patriarcado, el androcentrismo y la sexualidad como problemas fundamentales en la comprensión de los religiosos en el siglo XXI. Este aspecto es el que se destacará en los procesos relacionados con el establecimiento de un nuevo código civil, la definición del matrimonio, y más recientemente, la perspectiva de género. Es decir, la deconstrucción del androcentrismo, la deconstrucción del proyecto patriarcal, la deconstrucción de aquellos sistemas que se habían establecido como la norma, ¿verdad? Implica en el contexto de los religiosos un choque entre sectores que van a estar tratando de adelantar una agenda en favor de la familia tradicional, que nadie sabe realmente, certeramente qué significa, y otros sectores que van a estar adelantando un proyecto de defensa del derecho humano. En este aspecto tenemos que resaltar la gran diversidad de posiciones. Contrario, una vez más, a la forma en que los medios de comunicación presentan el problema de los religiosos en relación a la política, no existe una posición única de los religiosos respecto a la sexualidad, mientras que hay sectores, grupos, iglesias y movimientos que han promovido proyectos que tienen como objetivo privar a las comunidades LGBTQI de sus derechos, otros grupos religiosos, iglesias y movimientos han defendido abiertamente los derechos de dichas comunidades, el matrimonio igualitario y la perspectiva de género. Y el caso más reciente, ¿verdad?, ha sido el debate que se ha dado sobre las expresiones de la reverenda Agustina Lubis y la reacción, ¿verdad?, de la iglesia a la que ella pertenece. Y eso nos dice que no es solamente que hay debates entre grupos, es que incluso dentro de los mismos grupos religiosos hay unos debates importantes sobre este asunto de la sexualidad que a veces se quiere presentar en la discusión pública como un asunto que ya está resuelto, ¿verdad? Y que todos los religiosos tienen exactamente la misma posición sobre ello. Pues no es verdad. El siglo XXI, desde una perspectiva religiosa, se presenta como un espacio de grandes divergencias, confrontaciones y dinámicas que han permitido articular proyectos políticos profundamente influenciados por los religiosos. Estas influencias se han manifestado en medio de la defensa de los derechos humanos. Por un lado, o la defensa de lo que se ha llamado la familia tradicional. Ambos sectores han desarrollado estrategias muy efectivas para promover sus intereses y se han alineado con grupos políticos en diferentes momentos de la historia. Uno de los hechos que debemos tomar en consideración es que mientras que los grupos conservadores tienden o han tendido a ser más abiertos en sus alianzas políticas, primero con el Partido No Progresista, recientemente con Proyecto Dignidad y un ejemplo de ello es la clásica guía a mi voto moral que le dice a los miembros de las iglesias pues mira, estos son los buenos y estos son los malos. Y obviamente, no te estoy diciendo que votes por los buenos, pero implícitamente está la recomendación de que hay que votar por esos buenos. y esa es la del 2000, la del 2008, las primarias del 2008 y esta es la de las elecciones del 2008, ya está, incluye de ambos partidos, de todos los partidos, pero obviamente siempre hay una una presencia mayoritaria de un sector frente al otro. Incluso en la lista lo que hace la guía de mi voto moral es que identifica quiénes de los candidatos son miembros de las iglesias evangélicas, para que la gente sepa y entonces obviamente en ese sentido ese sector ha sido más obvio en el tipo de alianzas, en las campañas, en los procesos para incitar a sus integrantes a votar o no votar por algunos candidatos. En algunas ocasiones ha tenido mayor efecto, en otras ocasiones no ha tenido tantos efectos. Los sectores de izquierda, progresistas o liberales, han adoptado estrategias de alianza sin hacer campaña directamente por candidatos de partidos políticos. El ejemplo más reciente es la intervención de la mesa de diálogo Martin Luther King, organización que cumplió su primera década en el 2020, cuando en las elecciones de ese año hizo una campaña a favor de salir del voto tradicional ni rojo ni azul, que tenía el efecto de favorecer al movimiento Victoria Ciudadana o al partido independentista puertorriqueño. Y esa era, esta era más o menos la campaña que la mesa de diálogo desarrolló, una campaña muy efectiva con jóvenes de distintas iglesias que participaron en esa campaña y que promovían un voto sin color. Pero claro, el voto sin color obviamente tenía una propuesta, ¿verdad? Que era ni rojos ni azules, por lo tanto, cualquier otro que no fuera ese. Y la consecuencia iba a ser que se incitaba o se promovía un voto a favor del partido independentista o del partido Movimiento Victoria Ciudadana porque el partido de Proyecto Dignidad no era una alternativa para ese sector. Interesantemente, los resultados electorales del 2020 reflejan un mayor éxito de ese sector liberal, de izquierda, progresista, como lo queremos llamar, en dicha campaña a pesar de la existencia del Proyecto Dignidad como una alternativa religiosa en la papeleta. Ya mismo vamos a ver ese dato. La catolización del protestantismo, que esta es como una idea que yo he manejado hace muchos años y que he ido reflexionándola hace muchos años. En el año 2000 comenzamos el siglo XXI en Puerto Rico con el final del segundo mandato del doctor Pedro Rosselló. Durante esa gobernación desde 1991 y este es como la entrada a ese siglo XXI, la religión tomó un papel central en los debates sobre política pública y en la política electoral. De nuevo, no fue la primera vez, no es la primera vez, se habían dado intervenciones de sectores religiosos en otros procesos políticos, como por ejemplo, todos recordarán el choque de los obispos con Muñoz Marín en la década de los 60, etc. El gobernante que se llamó a sí mismo católico protestante que buscó la bendición de sectores conservadores de las iglesias pentecostales y de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad finalizó uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia. Esa no es una opinión, eso es un hecho. Esta paradoja no sería tan impresionante si no fuera porque muchos de los sectores religiosos de los sectores, no el sector religioso, muchos de los sectores religiosos que le apoyaron durante sus dos cuatrenios siguieron siendo sus fieles seguidores a pesar de la evidencia de la corrupción de su administración. Este hecho creó en Puerto Rico la sensación de que el sector religioso, entre comillas, pues es una expresión sin cualificación alguna, estaba alineado con el partido no progresista y yo, esa sensación había prevalecido en la discusión pública, era obvio que el sector religioso conservador estaba alineado con el partido no progresista. Bueno, eso cuare, si eso era cierto o no, esa era parte de la discusión. Otros actores políticos de la época como Jorge de Castro Fon, quien fuera miembro del partido popular democrático, pero que se cambió al partido no progresista en el 2002 y que presentó la resolución 99 para elevar a rango constitucional el matrimonio heterosexual. Recuerden que cuando Jorge de Castro Fon presenta la resolución 99, esa espera la discusión pública sobre el asunto del matrimonio, es cuando se estaban dando las pistas públicas para apoyar, para aprobar en aquel momento el nuevo código civil y murió ese proyecto. Cuando se vino a aprobar el código civil fue hace un, hace, en el 2020, o sea, nos tardamos 15 años más porque cuando se presenta la resolución 99 se exasperan todos los sectores que estaban en contra del reconocimiento de algún tipo de derecho matrimonial para las comunidades LVTTQ y entonces eso hace que la legislatura abandone esa discusión, abandone ese debate. Entonces, Jorge de Castro Fon fue otro de los que se alió con este sector, con este sector específico religioso conservador. Al final de la era de Rosselló implicó una alianza entre el Partido Nuevo Progresista y el sector religioso conservador que estaba estructurada sobre la lucha contra el reconocimiento de los derechos de la comunidad LVTTQ y el aborto a pesar de que todos sabemos que Pedro Rosselló no compartía ese mismo conservadurismo, ¿verdad? Rosselló una vez deja de ser candidato asume posiciones públicas sobre estos asuntos que son más liberales que las que había más o menos mantenido cuando era candidato. En el 2008, la hija del reverendo Jorge Rasqui, Kimi Rasqui, entró al Senado de Puerto Rico junto a un grupo de legisladores del Partido No Progresista que hicieron campaña utilizando un discurso religioso moralista de derecha. Esa victoria se disipó posteriormente en el 2012 cuando la senadora Rasqui y otros candidatos con fuertes vínculos religiosos fueron derrotados en las primarias del Partido No Progresista. Yo recuerdo que cuando se dio esa primaria y se estaba discutiendo ese resultado y yo miré los resultados y yo dije es que todos los que estaban afiliados de alguna manera a los sectores conservadores religiosos quedaron fuera. Es decir, el pueblo del Partido No Progresista lo sacó en aquel momento, ¿verdad? En ese momento el rebelendo Rasqui afirmó en una entrevista que le hicieron y cito en las elecciones de noviembre Kimi y otros candidatos que son representativos de los valores y la moral han quedado fuera. Esto es indicativo que el país y la iglesia han postergado la oportunidad de hacer la diferencia. Es momento de preguntarnos hasta cuándo dejaremos que personas que profesan tener estrategias antifamilia recuerden que ese era el tema la cuestión de la familia y sin valores sean los que decidan el rumbo político del país. Cierro la cita. Ese resultado electoral puso en perspectiva la debilidad de los grupos religiosos que se habían aliado al doctor Rezoyó durante su incumbencia e impulsó la búsqueda de alternativas políticas para esos grupos. Ese tema es importantísimo porque la apariencia siempre había sido que el apoyo de estos sectores religiosos era fundamental para poder ganar una elección y en ese momento ya se empieza a ver que ese sector religioso realmente no tiene tanta fuerza política como se creía que tenía y luego nosotros vamos a ver el resultado de la elección del 2020 cuando el candidato del Partido Popular es el que recibe el apoyo de esos sectores y pierde la elección. en el año 2020 un grupo de activistas contra los derechos de la comunidad LGBTQ el aborto y la perspectiva de género dentro del discurso de la protección de la familia anunció la creación de un partido político llamado Proyecto Dignidad. Dicho partido participó en una de las elecciones más diversas que hemos tenido en Puerto Rico. El resultado electoral del 2020 colocó a dicho partido en el quinto lugar con 85.211 votos detrás del candidato del Partido Independentista puertorriqueño Juan Dalmau quien obtuvo 169.516 votos y de Alexandra Lugaro que incluso había sido señalada porque era TEA etc. etc. del Movimiento Victoria Ciudadana quien obtuvo 175.583 votos. Casi 100.000 votos más que el candidato del Proyecto Dignidad. Interesantemente Joan Rodríguez Bebe candidata al Senado por acumulación del Proyecto Dignidad obtuvo 86.227 votos no muchos más que el candidato a la gobernación son casi como mil votos más nada rara quedando en segundo lugar en la elección de los senadores por acumulación precedida solo por María de Luz de Santiago del Partido Independentista puertorriqueño quien obtuvo 132.208 votos. La senadora Rodríguez Bebe hizo temblar las bases del Proyecto Dignidad cuando al día siguiente de las elecciones anunció que ella era independentista provocando que muchos sectores que votaron por ella manifestaran que no lo hubieran hecho si hubieran sabido que ella era independentista. Y recuerdan que siempre ha habido también este problema ¿verdad? esta idea de que ciertos sectores religiosos conservadores ven una conexión lógica con el anexionismo ¿verdad? como parte de la expresión de su propia moralidad religiosa. La senadora Rodríguez Bebe que de hecho la senadora no es que se hizo independentista en ese momento ella siempre lo había sido y gente que la conocía sabía que lo era ¿verdad? pero en el movimiento parece que eso no era el voz popular. La senadora Rodríguez Bebe se identifica como una independentista de derecha que se alinea claramente con la doctrina social y moral de la Iglesia Católica Romana a la cual pertenece. El hecho de que la senadora Rodríguez Bebe sea independentista no debería sorprender a muchos ya que sus posiciones se acercan bastante y aquí voy a asustar a algunos que me escuchan a las asumidas por Monseñor de Antulio Parrilla cuyo libro Puerto Rico Supervivencia y Liberación publicado en el 71 cumple este mes 50 años. En una actividad promovida por la Universidad de Sagrado Corazón en la cual hablé sobre la figura de Antulio Parrilla y su propuesta de que el cristiano tiene que ser independentista la hoy senadora mostró gran interés en ese momento no era candidata yo realmente no sabía ni quién era ella lo supe porque mi esposa que la había conocido en la Escuela de Derecho me dijo quién era la hoy senadora mostró gran interés por las ideas de Monseñor Parrilla en dicho libro en el libro de Monseñor Parrilla de 1971 Puerto Rico Supervivencia y Liberación se incluye una presentación realizada por Monseñor Parrilla titulada la explosión poblacional y la posición de la Iglesia Católica donde el obispo titular de Ucres defiende claramente la doctrina moral de la Iglesia Católica Romana acerca de la familia contra el control de la natalidad y el aborto esas posiciones se alinean con la doctrina propuesta por el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium el Spes donde se afirma lo siguiente acerca de la regulación de la natalidad pues Dios Señor de la Vida estoy citando al Concilio ha confiado a los hombres la insignia misión de conservar la vida misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre por tanto la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada salvaguardada con el máximo cuidado el aborto y el infanticidio son crímenes abominables esta doctrina repetida por Monseñor Parrilla en sus escritos y defendida por la senadora Rodríguez Bebe Hoy fue establecida como la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana desde antes del Concilio Vaticano II cuando la encíclica Cástica Nube del Papa Pío XI afirmó que la prole por lo tanto ocupa el primer lugar entre los bienes del matrimonio en el 1968 el Papa Pablo VI publicó la encíclica Humana Vita en la cual se concretiza la doctrina de la Iglesia Católica Romana referente a la sexualidad humana esta doctrina es la que subyace a las posiciones morales de los sectores religiosos conservadores en Puerto Rico aún hoy en día en el párrafo número 14 de dicha encíclica Pablo VI indicó que en conformidad con estos principios citos fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado aunque sea por razones terapéuticas cierro la cita la encíclica sobre la vida humana de Pablo VI establece los principios fundamentales de la doctrina moral sexual de la iglesia católica romana se prohíbe el aborto y cualquier medio natural y artificial para controlar la natalidad se prohíbe el uso de las relaciones sexuales no dirigidas a la reproducción dentro del matrimonio por lo tanto se prohíbe cualquier relación sexual no dirigida a la reproducción incluyendo lógicamente las relaciones sexuales homosexuales y es donde está ese razonamiento que eran ilegales para ese tiempo interesantemente el código penal de 1974 creado por la comisión de derecho penal del colegio de abogados de puerto rico presidida en aquel momento por el licenciado william fred santiago incluyó el artículo 103 que creaba el delito de sodomía con una pena de 10 años de cárcel dicho delito estaba definido de la siguiente manera cito toda persona que se obtuviera relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo o cometiera el crimen contra natura con un ser humano será sancionada con una pena de reclusión con un término fijo de 10 años todos estos elementos contextualizan la moralidad prevaleciente de la época estoy hablando de la década de los 70 pero si se dan cuenta esa misma moralidad con algunas variantes en la que se va a estar promoviendo por parte de sectores conservadores desde morality media hasta proyecto dignidad en el puerto rico del siglo de finales del siglo 20 y principios del siglo 21 para la década de los 70 en puerto rico la moralidad establecida era la de la iglesia católica romana la prohibición del aborto las medidas contra el control de la natalidad en defensa de la familia y las normas que prohibían las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eran la normalidad de dicha época tanto grupos de derecha como de izquierda se inscribían en esa moralidad y muy pocas personas con algunas honrosas excepciones las cuestionaban o desafiaban los cambios relacionados con esa moralidad en esa era fueron vistos por muchos sectores como un desafío a la identidad del pueblo una forma de conquista colonial venida desde los Estados Unidos es interesante porque incluso cuando en Puerto Rico se da el proceso para para que se fuera legalizando el matrimonio igualitario sectores que yo conocía en iglesias liberales en Puerto Rico se resistieron y lo vieron como una intervención imperial de los Estados Unidos en Puerto Rico pues miren que interesante en ese sentido Monseñor Arturio Parrilla denunció en el artículo antes mencionado sobre la la el crecimiento poblacional que en Puerto Rico se estaba estableciendo una política pública neomartusiana dirigida a controlar la natalidad y reducirla y cito él decía al nivel de la norteamericana obviamente estaba implicando el proyecto ese de los Estados Unidos esa denuncia iba acompañada de una referencia religiosa indirecta pues era el reverendo Ifraín Santiago quien fuera secretario de servicios sociales quien estaba a cargo de esta campaña el reverendo Ifraín Santiago ministro de la iglesia Wesleyana de Puerto Rico fue también el primer encargado de las campañas evangelísticas de Billy Graham en América Latina y Puerto Rico Monseñor Parrilla indicó que el reverendo Santiago estaba hablando de la posibilidad de que el nuevo departamento propicie la planificación familiar las denuncias de Parrilla estaban dirigidas a conectar al protestantismo que no adoptaba las mismas posiciones morales del catolicismo en aquel momento romano como la fuente de la intervención colonial de los Estados Unidos en las políticas del control de la natalidad este dato pone en evidencia también la gran diferencia existente entre ambos sectores religiosos el protestante y el católico romano ya que ambos grupos adoptaban posiciones diferentes acerca del problema de la sexualidad y la familia por lo menos en aquel momento mientras que el catolicismo romano había adoptado unas posiciones morales inscritas en las normas proclamadas por el Vaticano el protestantismo incluso en los Estados Unidos no había adoptado esas mismas posiciones en ese sentido podemos indicar que el protestantismo en general de la década de los 70 incluso en Estados Unidos los grupos que hoy son los más conservadores no tenían posiciones claras sobre la sexualidad o por lo menos no tan rígidas como las de hoy en día un ejemplo de ello es la resolución sobre el aborto que la conferencia de las iglesias bautistas del sur aprobó en 1971 donde afirmaba que nos llamamos a la presidencia que nos llamamos a la presidencia que trabaja la posibilidad de la aborción bajo tal condición como la enfermedad de la violencia violación incesto claro evidencia de deformidad fetal esa posición luego va a cambiar en la misma iglesia bautista del sur interesante también la posición de muchos grupos protestantes en esa época en los 70 mientras que la iglesia católica romana era claramente contra el aborto era de tolerancia hacia algunos tipos de aborto incluyendo razones emocionales mentales y el bienestar físico de la madre este contraste se irá borrando hasta que en el 2020 los movimientos religiosos agrupados en el partido Proyecto Dignidad tendrán posiciones más cercanas a la de la iglesia católica romana de la década de los 70 que a las posiciones de los sectores protestantes de aquella época esta base en la condición principal del surgimiento de sectores conservadores activos en la política de Puerto Rico durante los 80 90 y el siglo XXI mientras que el protestantismo histórico episcopal en luterano y otros mantuvieron posiciones más flexibles en cuanto a asuntos de sexualidad incluso sobre la homosexualidad los movimientos pentecostales y fundamentalistas y no estoy diciendo todos hay siempre excepciones dentro de los distintos movimientos en general irán asumiendo posiciones más cercanas a las de la iglesia católica romana en asuntos de sexualidad contando con algunas excepciones entre suministros de hecho ese proceso no se da en Puerto Rico solamente ese proceso comienza con la mayoría moral y comienza hecho con Billy Graham y Nixon en la década de los 60 es decir es un proceso que se da en los Estados Unidos y se da en Puerto Rico también el gran fenómeno de proyecto dignidad y quiero terminar en 5 minutos es que su líder indiscutible hoy es una senadora divorciada católica romana quien ha adoptado como plan de trabajo la doctrina dictada por el Vaticano desde la época de los 60 es en ese sentido que he propuesto la idea de que en Puerto Rico y los Estados Unidos se ha dado un proceso de catolización del protestantismo fundamentalista que ha adoptado la doctrina sexual de la iglesia católica romana mientras que el catolicismo sobre todo en Puerto Rico y de nuevo algunos sectores no todos al menos en algunas esferas especiales más altas han adoptado unas posiciones políticas más cercanas a las de Monseñor Parrilla acerca de la identidad nacional y la autodeterminación estos dos datos la cercanía del proyecto dignidad a la doctrina moral sobre la sexualidad del catolicismo romano y las posiciones nacionalistas del episcopado romano en Puerto Rico indica que el gran triunfador de ese proceso ha sido el mismo Monseñor Parrilla que se ha convertido en el modelo de ambos sectores a la hora de conciliar posiciones morales conservadoras con posiciones de izquierda nacionalistas o soberanistas el desarrollo de las relaciones entre la religión y la política durante el siglo XXI ha demostrado que este proceso se ha llevado a cabo lentamente pero de manera definitiva hay tres casos que nos colocan en posición de comprender cómo la religión y la política en la isla han ido adoptando relaciones muy similares a las de Monseñor Parrilla cuando él las proclamó hace 50 años comenzamos con el caso de Vieques donde el movimiento ecuménico heredero de la lucha de los 70 y si ustedes buscan la documentación van a encontrar una documentación de prisa y de organizaciones religiosas bien interesante como ellos veían el caso de Vieques desde una perspectiva religiosa comenzamos con el caso de Vieques desde el movimiento ecuménico heredero de la lucha de los 70 asumió un papel fundamental de liderato en la lucha en contra de la presidencia de la marina de los Estados Unidos en dicha isla interesantemente esa fue una lucha que Monseñor Parrilla junto a otros religiosos llevó a cabo durante los 70 una gran cantidad de grupos religiosos se involucró en la lucha a favor de la salida de Vieques a principios del siglo 21 el día 16 de febrero del 2000 el periódico el nuevo día publicó una noticia titulada a marchar solo los que quieran paz para Vieques con una fotografía de los líderes religiosos que convocaban la marcha que se iba a celebrar el 21 de febrero entre esos líderes hay bautistas católicos romanos metodistas y evangélicos durante esas manifestaciones el reverendo Wilfredo Estrada y el obispo Juan Vera de la sociedad bíblica e iglesia metodista respectivamente se destacaron como líderes principales la manifestación del 21 de febrero estuvo presidida por una gran pancarta sostenida por líderes religiosos de una gran diversidad de iglesias y movimientos entre las iglesias que se manifestaron a favor de la lucha por la salida de la marina se encontraba la sociedad bíblica de Puerto Rico el seminario evangélico la iglesia episcopal la iglesia evangélica luterana la iglesia católica alquidiócesis de San Juan y diócesis de Cagua el concilio evangélico de Puerto Rico las iglesias bautistas de Puerto Rico la iglesia cristiana discípulos de Cristo la iglesia evangélica unida la iglesia metodista la iglesia prebiteriana la iglesia de los hermanos First Union and Second Union Church en segundo lugar es importante mencionar las intervenciones de los sectores conservadores incluyendo la iglesia católica romana fíjense cómo se van a ir cambiando los roles en algunos temas están con unos sectores en otros temas están con otros en el proceso de aprobación del nuevo código civil de Puerto Rico en dicho proceso será el tema de la sexualidad de la familia el contexto donde los grupos religiosos intervendrán con mayor énfasis Carlos Martínez Rivera publicó en el año 2012 un interesante artículo titulado grupos de presión religiosos y su influencia sobre la reforma del código civil de Puerto Rico donde analiza las intervenciones de los sectores conservadores las estrategias utilizadas y las alianzas que dichos sectores fraguaron durante el proceso de revisión del código civil entre los grupos mencionados por el autor está la iglesia católica romana por voz del arzobispo Roberto González y otros grupos tales como grupo de matrimonio de la gruta católica romana ministerio cristiano de las catacumbas morality media convención de la iglesia bautista del sur concilio misión cristiana fuente de agua viva alianza de juristas cristianas red de iglesias cristianas evangélicas de puerto rico ministerio biblia fuente de autoridad asociación cristiana interuniversitaria iglesia de la comunidad metropolitana risto sanador matrimonios en defensa de la familia etcétera etcétera en tercer lugar el proceso de polarización de los sectores religiosos ante el evento electoral del 2020 por un lado los sectores conservadores fundamentalistas se alinearon con el proyecto con el partido proyecto dignidad no todos no todos pero el proyecto dignidad se por lo menos se representaba como el el portastandarte de ese sector y por otro los sectores religiosos liberales que se agruparon detrás de organizaciones tales como la coalición ecuménica el concilio de iglesia y la mesa de diálogo mientras que el proyecto dignidad intentó aglutinar a grupos conservadores que articulan una oposición férrea al reconocimiento de los derechos de las comunidades lgbtq ahora por medio de su oposición a la perspectiva de género porque la realidad es que el discurso en contra de la perspectiva de género es un discurso anti-homosexual lo que ellos insinúan constantemente es que la perspectiva de género lo que va a hacer es introducir la homosexualidad en las escuelas etcétera etcétera grupos como la mesa de martin luther king lograron articular una campaña llamada vota sin color en la que participaron jóvenes de las iglesias previterianas evangélica unida discípulos de cristo bautista nazareno pentecostal y católica en esa campaña se promovió un voto por otras alternativas políticas que no fueran los colores tradicionales rojo y azules y por posiciones de carácter liberal como por ejemplo quienes tienen compromiso con la descolonización del país quienes tienen un compromiso con políticas que reduzcan el empobrecimiento de la población que fortalezca las condiciones económicas de la clase trabajadora y tienen un compromiso con la libertad religiosa y la separación de iglesia y Estado todos estos grupos para cerrar tanto liberales como conservadores asumieron y seguirán asumiendo posiciones importantes acerca de la aprobación de distintos temas tales como la terapia de la conversión la presencia de la junta de control fiscal en Puerto Rico y el problema de la familia el aborto y otros temas más en algunas ocasiones estos sectores trabajarán de manera divergente defendiendo posiciones contrarias en otras ocasiones coincidirán en la defensa de algunos derechos eso es todo por ahora muchas gracias muchísimas gracias al doctor Francisco Concepción ahora podemos pasar a las preguntas o comentarios del público tenemos varios en el chat les voy a pedir a la compañera Magali Sintron-Boller que lo vaya pasando al profesor Magali sí muchas gracias doctor Concepción hay dos preguntas formuladas en el chat una de ellas gracias de Gabriel Sayas dice al comentario del doctor Concepción el concepto de familia nadie sabe qué exactamente es es lo que aparece entre comillas me gustaría que abundara o expandiera creo que ese concepto está establecido claramente en Puerto Rico si quiere decir que existen otros o si es o si es que el actual está siendo defendido ok el comentario está referido a esta idea de que existe tal cosa como una familia tradicional ¿verdad? a mí siempre me llama la atención ese tipo de expresiones sobre todo en el contexto religioso porque alguien yo he leído en algún sitio leí que esa familia tradicional de la familia bíblica que yo decía ¿cuál? la de Abraham la de Jacob todos he leído los textos de esa gente porque las familias que yo tenía no eran realmente lo que nosotros imaginamos ¿verdad? en el contexto de la definición de la familia ciertamente jurídicamente hay una definición de familia y está establecido lo que es el matrimonio y sabemos cuáles son las relaciones filiales etcétera eso está establecido pero yo me refiero más al uso del concepto como un como un concepto ideológico que se utiliza para tratar de adelantar una agenda determinada cada vez que yo escucho y yo puedo podría mentir que incluso es hasta cierto tipo de prejuicio mío pero cada vez que yo escucho a alguien utilizar demasiado el discurso de ah por la familia etcétera me suena a que hay una agenda que no se está descubriendo abiertamente sobre qué es lo que realmente están tratando de adelantar por eso es que hago esa expresión y me reafirmo en ella desde la perspectiva en la que se está dando ese debate en los distintos sectores religiosos hay una gran diversidad incluso cuando ellos hablan de o algunos sectores algunos sectores religiosos hablan de la idea de una familia tradicional algunos excluyen el matrimonio y la familia en donde hay personas del mismo sexo y otros incluimos a esas familias como parte de la definición de familia por eso es que uso esa expresión más para para incitar un acercamiento crítico al discurso que a veces suena demasiado bien demasiado fácil nosotros estamos haciendo esto por la familia sí exactamente qué es lo que se está haciendo eso es lo que yo trato de insinuar cuando hago esa expresión muchas gracias doctor concepción si la persona que fórmula la pregunta desea reaccionar el señor Gabriel Sayas puede hacerlo puede abrir el micrófono encender el micrófono y reaccionar si lo desea bueno parece que no que no quiere reaccionar y está muy bien seguimos con la próxima pregunta pregunta Josué Camaño del centro de investigaciones históricas dice me interesa su comentario de que no hay tal sector religioso sino que es un constructo de los medios de comunicación la pregunta es cómo afecta esa construcción que se hace del llamado sector religioso como uno conservador y reaccionario a aquellas iglesias grupos u organizaciones religiosas progresistas a las que los medios no dan voz ni visibilizan el primer efecto es ese mismo que los medios de comunicación actúan como si esos grupos no existieran no existe el concilio no existe la mesa de diálogo no están ahí en los últimos años se ha vuelto a rescatar el espacio público para ese sector pero hasta hace muy poco tiempo los medios de comunicación hablaban del sector religioso y siempre era el mismo grupo los mismos sectores conservadores con la misma agenda anti-homosexual anti-liberal etcétera 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 así que en ese sentido ese constructo ha servido para acallar las voces divergentes en los religiosos incluso Camaño y esto siempre a mí me llamaba la atención dentro de los mismos iglesias ha surgido personas que pertenecen a iglesias que tienen posiciones liberales que no se dan cuenta porque como ese sector se acalló como ese discurso se escondió pues no se ni siquiera se dan cuenta y asumen que la la institución en la que están militando en la que están participando en el culto etcétera etcétera mantienen las mismas posiciones que ese sector religioso que los medios dicen que existe así que sí el efecto principal es acallar esas voces lo necesario lo que tenemos que estar haciendo es resaltar el hecho de que existen sectores religiosos conservadores es cierto pero existen también sectores religiosos progresistas de izquierdas liberales que están muy claros en sus posiciones y que vienen de una larga historia y puedo intervenir Magalí por supuesto adelante para abundar un poco más lo que pasa es que yo yo creo que inclusive esos sectores progresistas religiosos ni siquiera son minoritarios yo creo que son bastante y hasta quizás mayoritarios lo que pasa es que como los medios cubren siempre al mismo sector conservador pues da la impresión de que aquí todo el sector es conservador y es mayoría yo no creo eso por una experiencia particular cuando uno ve vieques la cantidad de iglesias de organizaciones de líderes de gente común religiosa que estaba allí progresista no estoy hablando ni siquiera de independentistas progresistas ¿verdad? pero tú te dabas cuenta de que realmente hay un gran sector puertorriqueño religioso que mira tiene los pies en la tierra ¿verdad? y está dispuesto a hacer unas concesiones liberales y es más a apoyar esas opciones liberales ¿verdad? hasta luchar por ellas por eso te pregunto porque yo creo que lo que comentaste para mí es bien importante nunca había caído en eso en cuenta que no hay un llamado sector religioso pero claro es que lo que la prensa ha construido y ya lo tenemos en el ADN la prensa y otros mismos sectores porque el mismo sector conservador ha coaptado el espacio ¿verdad? entonces eso también es un problema en qué medida ustedes pueden volver a rescatar esos espacios o construir otros espacios nuevos ¿verdad? para alzar esa voz porque estamos en un momento peligroso aquí en Estados Unidos entonces dar la impresión de que solamente el sector religioso es conservador reaccionario eso para mí es bien preocupante ¿verdad? porque gente que tenga unas posiciones un poquito débil pues se callan o que no tenga una voz muy fuerte pues se callan se retotraen o como tú dices la gente en la iglesia que piensa que todo el mundo es conservador pues yo voy a ser conservador pues no yo creo que hay hay más opciones pero claro ¿cómo trabajarlo? pues yo no sabría ¿verdad? eso le corresponde a las organizaciones progresistas religiosas y otras pero no sé que me gustó mucho el comentario que hiciste pero es un gran reto para ustedes ¿verdad? como sectores progresistas dentro de la iglesia en Puerto Rico por decirlo de alguna manera gracias Francisco eso era en esa línea ¿verdad? solamente para para cerrarlo en esa línea siempre a mí me ha pasado lo mismo el Camaño gente que me conoce por mucho tiempo adiós tú eres religioso sí yo soy yo soy luterano yo soy candidato a pastorado y todo y la gente pero es que tú tienes estas posiciones y dices esto pues porque asumen que si tú eres religioso tienes que tener unas posiciones conservadoras etcétera que no es verdad claro qué interesante gracias Francisco muchas gracias a ambos antes de continuar la persona que formuló la primera pregunta Gabriel Sayas escribió en el chat que no deseaba reaccionar pero le daba las gracias por su respuesta al doctor Concepción en este momento reconocemos al doctor Luis Rivera Pagán que ha solicitado un turno para dirigirse al público adelante doctor Rivera Pagán sí muy brevemente felicito a Francisco Concepción la conferencia interesante y es y mi recomendación es que que se publique es decir que esto que tú has dicho no se pierda sino que se publique sería interesante también comparar lo que sucedió en 1960 con la emergencia del proyecto de dignidad porque en 1960 se constituyó un partido con mucha raíz católica y quien lo constituyó ya que tú mencionaste que Rodríguez Bebe tiene un trasfondo independentista personal quien constituyó o fue líder del partido de acción cristiana o era del PAC no recuerdo ahora si era partido de acción cristiana o partido de acción católica yo creo que era partido de acción cristiana era un líder del PIB y la a diferencia de lo que sucedió ahora los votos obtenidos por el PAC debilitaron al PIB en 1960 el PAC obtuvo miembros en la legislatura la diferencia ahora que hay un miembro en el senado del proyecto de dignidad y un miembro del proyecto de dignidad en la cámara representante la diferencia fue que esos miembros del PAC que cayeron al senado y a la cámara representante fueron eliminados luego de supuesto por una acusación que hubo que aparentemente se demostró y Muñoz insistió en eso de que la inscripción del PAC había sido ilegítima pero sería interesante y por lo tanto aunque obtuvieron votos suficientes para entrar al senado y a la cámara representante como la inscripción del PAC había sido declarada ilícita había sido había sido supuestamente una inscripción corrupta lo sacaron del del senado y la cámara representante y sería interesante que tú compararas luego un ensayo esas dos eso entre una comparación un diálogo entre el PAC de 1960 y el proyecto dignidad de 2020 sus similaridades y las diferencias acontecidas en los contextos políticos pero yo lo que quiero insistir es que tú estás trabajando este tema que has tratado religión política y es importante que lo publiques o sea tú has visto que has hecho varios ensayos has escrito varios ensayos sobre el tema en la diversidad que tocaste y yo lo que espero es que pronto podamos todos disfrutar de leer tu libro sobre este tema le agradezco el comentario profesor y yo coincido en el asunto de la importancia de comparar los dos procesos del PAC y proyecto dignidad sobre todo resaltando las grandes diferencias que hubo entre uno y el otro y las consecuencias a largo plazo sí me parece una buena idea y le doy las gracias de nuevo por la sugerencia y por estar aquí con nosotros muchas gracias a ambos al doctor Rivera Pagán y al doctor Concepción por ese diálogo continuamos ahora pues reconocemos a la doctora Helen Santiago que también ha solicitado un turno para dirigirse al ponente y al público adelante doctora Santiago buenas tardes me parece una una conferencia muy muy interesante muy bien investigada también pienso que debe estar publicada yo difiero de la influencia del catolicismo sobre el protestantismo o sobre el conservatismo religioso que no hay duda que si puede haber ahí unas raíces pero recuerdo muy bien yo he sido pentecostal desde que nací y he seguido muy de cerca la política porque me gusta y entonces pienso que la influencia viene de Estados Unidos el gran issue el gran asunto de la década del 60 fue la obscenidad se dieron varias decisiones del tribunal supremo de Estados Unidos ahí fue que nació mayoría moral de la que tiene su capítulo en Puerto Rico desde temprano de los 70 y entonces todos los asuntos que se diluyen aquí como quien dice repiten el mismo discurso de estos grupos conservadores evangélicos de los Estados Unidos así que no descarto obviamente que si hay una raíz de influencia católica pero de hecho el protestantismo nunca hubiera admitido eso y más con el establecimiento de ese partido Partido Acción Cristiana que tuvo tanta oposición entre el protestantismo y que el porciento bajo que sacó en principio las primeras ediciones fue 6 y después fue 3 bueno pues fue tú sabes para los protestantes como quien dice la influencia del catolicismo pues ya la superamos Muy bien yo coincido claro yo no quise hacer la énfasis en la influencia de los Estados Unidos en el proceso pero sí coincido de hecho cuando uno lee la forma en que Milton Picón narra como él empieza su activismo en el asunto de la pornografía y monarquismidia es porque leyó un libro de un pastor norteamericano y adopta ese discurso como un discurso importante es interesante para fines de lo que ocurre en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos pasa algo parecido a lo que yo sostengo en cuanto a la influencia del catolicismo y el protestantismo no es que realmente el catolicismo cambia al protestantismo y el protestantismo y el catolicismo se van moviendo y adoptan posiciones bastante parecidas hay un libro Jesus and John Wayne se llama el libro extraordinario sobre el proceso en el que se crea la iglesia evangélica blanca en los Estados Unidos y como ese proceso está íntimamente relacionado a varios asuntos número uno género el asunto del género era fundamental para esta gente desde la década de los 40 Billy Graham adopta el discurso del género también en la década de los 60 y John Wayne era el modelo de ese protestantismo de ese sector evangélico en los Estados Unidos construido sobre una visión masculina patriarcal agresiva etcétera etcétera así que si yo coincido con ustedes en que el proceso es más más complejo mucho más complejo que lo que yo he mencionado porque si hay una gran influencia de los Estados Unidos pero el proceso que se da en Estados Unidos y la autora de este libro sostiene más o menos esa misma idea es que y otros autores que he leído es que los sectores protestantes que mantenían posiciones más o menos liberales en asuntos de sexualidad fueron acercándose a las posiciones que la iglesia católica había desarrollado por siglos porque la iglesia católica había elaborado teología en función del asunto de la sexualidad cosa que el protestantismo no había hecho por lo menos hasta la década de los 50 los 60 etcétera etcétera pero sí sí tiene razón algo más que quiera decir usted es doctora Santiago no parece bueno continuamos entonces gracias doctor Concepción continuamos con un comentario precisamente que está en el chat que hizo la doctora Santiago dice el concilio de iglesias de Puerto Rico no puede hacer declaraciones porque no hay consenso entre las denominaciones que representa no sé si usted quiera reaccionar a eso doctor sí 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 el concilio no puede hacerlo porque ahora no hay consenso había consenso pero hubo cambio en el liderato de algunas de las tradiciones y entonces entra un liderato un poco más conservador no asume las posiciones del sector conservador religioso como tal pero sí hay una división porque hubo unos cambios de liderato y entonces hay unos líderes que tienen posiciones o tienen reserva en cuanto a ciertos temas y por eso no puede hacer unas manifestaciones claras pero en un momento anterior o en momentos anteriores sí había unos consensos bastante bien articulados y eso va eso siempre va a pasar va a cambiar dependiendo cómo cambien los lideratos y tengan posiciones más conservadoras menos conservadoras más arriesgados menos arriesgados pues van a cambiar las posiciones de la misma institución si yo pienso que perdona yo pienso que el llamado mejor conocido como concilio evangélico pero que ya desde hace quizás tres lustros se llama concilio evangélico tuvo una voz extremadamente potente probablemente hasta la década del 50 la década del 60 obviamente cuando hay esas divergencias políticas de la cual Luis Rivera Capagán es mejor que pueda hablar de eso pero cuando hay esas divergencias el concilio evangélico se apagó tenía una sola voz en primer lugar contra el catolicismo había que validar el pueblo evangélico en todos los ángulos en todos los sectores en todas las esferas pero una vez se logra ¿verdad? apagar vamos a decirlo de esa forma la influencia del catolicismo entonces ya no era necesario además que en la misma década del 50 ya se empiezan a dar y yo de hecho estoy organizando el archivo histórico del concilio evangélico que está en la biblioteca del seminario evangélico de Puerto Rico y se empiezan a dar en la década del 50 unos grandes pasos de reconciliación entre el catolicismo y el evangelio evangélico y el evangelio evangélico y el evangelio evangélico así que pero después de la década del 60 que fue un golpe grande este dentro de las denominaciones las divergencias políticas pues ganó el conservatismo este yo diría que muchos de esas iglesias de la base son conservadoras Puerto Rico todavía sigue siendo muy conservador entonces al día de hoy pues cuando se da la opción de que si se van a admitir matrimonios gays y se van a realizar dentro de la iglesia entonces lo que ha causado ha sido más divisiones este incluso dentro de la iglesia previsteriana que fue una iglesia pues muy abierta este dentro del metodismo también la iglesia discípulos de Cristo se ha hecho conservadora o sea se ha declarado conservadora este hay muchos líderes que son las progresistas pero yo diría que la base sigue siendo conservadora si en ese en ese proceso es cierto hay uno hay unas divisiones grandes importantes sobre todo y por eso yo mencionaba que incluso dentro de las mismas de las mismas tradiciones es interesante porque hay unas iglesias que asumen unas posiciones liberales en cuanto a asuntos de sexualidad que son posiciones institucionales la iglesia luterana la iglesia episcopal etcétera etcétera pero luego hay individuos dentro de la misma institución que adoptan posiciones más conservadoras en algunas ocasiones han sido muy tímidos algunos líderes y han permitido que las congregaciones decidan lo que ellos quieran la posición yo no hubiera hecho eso pero claro yo soy un autoritario liberal así que yo lo hubiera obligado a asumir la posición liberal de la institución pero no ha pasado eso lo que ha pasado es que hay unos sectores incluso dentro de las mismas tradiciones que son más más liberales que adoptan posiciones más conservadoras siempre porque también son más más cómodas mantener una posición donde me quedo con lo que siempre ha sido muy bien muchas gracias a ambos continuamos entonces con una pregunta que formula el licenciado Jorge Vélez Vélez dice el licenciado Jorge Vélez excelente presentación se amerita también un análisis del tema por clase social la composición burguesa del sector religioso versus las del pueblo trabajador en términos generales se puede identificar estos sectores por clase pregunta Jorge Vélez en términos generales podría decir que sí Jorge saludo un buen amigo Jorge Vélez que escribió una gran tesis sobre el juez del tribunal supremo yo en términos generales yo me atrevería a decir que sí que se puede hacer la distinción Jorge pero no es tan simple porque porque los sectores más liberales tradicionalmente tienden a ser sectores de clase media clase media alta clases más educadas etcétera eso no quiere decir que nosotros son gente poco inteligente es que son personas que están dentro de otro contexto y tienden a ser más conservadoras eso es cierto y esa distinción es importante a la hora de entender lo que decía la doctora anteriormente que cuando tú tienes sectores liberales en las posiciones de autoridad en algunas instituciones religiosas y luego tienes a la base que tiende a ser más más conservadoras y eso está relacionado con asuntos de clase están relacionados con asuntos de acceso a educación están relacionados con asuntos económicos etcétera pero mi experiencia ha sido que esos sectores que tienden sobre todo por el asunto de clase a mantenerse en posiciones más conservadoras cuando se enfrentan a casos particulares tienden a asumir posiciones liberales y eso es bien interesante ideológicamente soy supuestamente conservador pero en la práctica no no como no van a dejar casar claro que no deben dejar casar es bien interesante esas divergencias también en esas discusiones licenciado Vélez si está en línea y deseas reaccionar es el momento si él dice que está sin micrófono lo veo si que está sin micrófono bueno pues seguimos entonces ahí la misma persona que formuló la primera pregunta Gabriel Sayas dice basado en ese comentario por supuesto tendría que decirnos cuál porque no lo especifica dice creo que tanto la religión como la política utilizan esta misma técnica para adelantar una causa y muchas de nuestras leyes actuales están basadas en principios religiosos eso no hay duda esa última aseveración eso no hay duda por eso por eso cuando alguien alguien me había dicho a mí adiós pero de abogado pastor exactamente lo mismo son posiciones normativas que adoptan posiciones en base a normas establecidas etc etc el sistema jurídico nuestro tiene grandes raíces profundas raíces en creencias religiosas solamente para el ejemplo nada más que un solo detalle la idea de la dignidad humana de dónde sale la idea de la dignidad humana si no es de una concepción secularizada de la idea de que todos los seres humanos son creados igual por Dios ya está la realidad que sí que todo este orden jurídico tiene profundas raíces religiosas y por eso es que la religión tiene que ser considerada a mí me a veces me incomoda la idea de que hayan sectores que digan la religión eso es para la gente un poco inteligente no es cierto usted podrá diferir de esa posición usted podrá incluso estar convencido de que no es verdad lo que esa gente cree y como quiera esa gente opera en base a esa creencia por lo tanto es una creencia que se tiene que considerar a la hora de llevar a cabo los debates públicos sobre distintos asuntos importantes en el país y yo coincido como tienen el objetivo parecido o igual tanto la política como la religión van a utilizar estrategias parecidas muchas gracias muchas gracias doctor concepción hay otra pregunta que la formula me imagino que es Josué Camaño compañero Josué Camaño dice recuerdo que el concilio de iglesias fue muy vocal durante la lucha contra la presencia de la marina en Vieques obviamente el discurso por la paz la protección ambiental y antimilitarista era transversal en ese momento cosa que no ocurre con los discursos por la educación con perspectiva de género o el matrimonio entre personas del mismo sexo hoy tiene toda la razón y es porque el discurso de la paz funciona ¿verdad? ¿quién se va a oponer al discurso de la paz? un loco pero cuando tú hablas sobre el tema de perspectiva de género todo depende de cómo es que tú lo has comprendido o te han hecho comprenderlo y si tú estás convencido de que es verdad lo que te han dicho de que la perspectiva de género tiene como agenda ser homosexuales a tus hijos pues te vas a oponer no, no porque yo no quiero que mis hijos sean homosexuales no sé por qué pero hay gente que asume esos discursos etcétera etcétera porque creen que es antinatura o que es contra de Dios o cualquier cosa de esas pero es interesante ese tema porque incluso sobre la homosexualidad hay grandes divergencias teológicas hay sectores religiosos que tienen yo recuerdo cuando en un momento se da el debate dentro de la iglesia episcopal y uno lee los escritos teológicos sosteniendo la posición en contra del matrimonio homosexual y luego leía los escritos teológicos sosteniendo la posición a favor del matrimonio homosexual es decir la realidad es que hay una divergencia bien grande porque no hay ningún referente absoluto sobre ninguno de esos principios y eso da el espacio para que haya unos debates importantes pero sí se hace más difícil se hace más fácil vamos a marchar por la paz porque es como algo concreto es igual que con lo que pasó en el 2019 verano del 19 funcionó porque era algo creeríamos algo concreto y la gente sabía que es lo que queríamos ahora si nosotros decimos mira vamos a marchar en contra de la de la junta ah pero y la y qué más qué significa y qué es lo que va a pasar y entonces como no es como muy claro pues la gente no se anima tanto en ese sentido yo creo que pasa lo mismo en ese momento fue un momento histórico en el que en el que las iglesias jugaron un papel trascendental y y la realidad es que crearon unos lideratos que siguen todavía presentes y hay unas tradiciones que se crearon en ese momento que no se van a no se pueden olvidar y que están en proceso de rescatarse también Josué ¿tú deseas reaccionar a a a lo que ha dicho el doctor Concepción? Breve para que la compañera Carmen Julia pueda también intervenir sí precisamente comentaba Francisco este asunto porque todo es coyuntural ¿verdad? obviamente hay una gran diferencia entre lo que pasó en Vieques en aquel momento que hay algo que estamos viviendo hoy día hay unos saltos enormes pero yo creo que tiene que ir mucho también con los discursos hay discursos como tú dices transversales que evidentemente no hay manera que alguien se pueda oponer y vas a tener todas las iglesias juntitas con todo el mundo ¿verdad? pero hay discursos un poco más complicados que no es que tampoco sean monolíticos porque como tú bien dices hoy día tú puedes estar en contra del matrimonio entre personas y mujeres y el día siguiente puede estar a favor ¿verdad? pero son discursos que cuestan en algunos momentos poder defenderlos o poder no defenderlos ¿verdad? porque tienen que sentarse reflexionar llegar a unos entendidos y como todo el mundo sabe que a veces en la iglesia las cosas caminan lento pues pueden pasar cinco, seis, siete una década en los que toman una posición al respecto de una cosa como el género ¿verdad? o el matrimonio igualitario pero yo creo que cuando uno mira hacia atrás hubo unos momentos particulares en la historia reciente de Puerto Rico como un vieje que yo vi allí yo lo vi se forjaron como tú dices unos lideratos la iglesia fue bien vocal pero bien vocal bueno yo llego al punto que uno podía entender que quien dirigía el proceso o por lo menos era uno de los referentes del proceso eran las iglesias eran las más vocales ¿verdad? entonces eso ese espacio que se ganó la iglesia que la iglesia misma ¿verdad? lo luchó hoy día no lo veo ¿verdad? veo todo lo contrario el espacio que están ocupando es el reaccionario o el conservador ¿verdad? entonces ¿qué ha pasado en los últimos 20 25 años que la iglesia no digo toda la iglesia ¿verdad? que esos sectores progresistas ¿verdad? han pedido fuelle hay una explicación que tú diste están ahí peleando lo que pasa es que los medios no los cubren ¿verdad? no les dan esa vocalidad que sí tienen pero no sé como que la percepción que yo tengo ¿verdad? es que ha habido como tú dijiste es algo importante ha habido un relevo de liderato ¿verdad? entonces pues no es aquellos viejos líderes de los años 90 ya tenemos unos nuevos líderes pero creo no sé que hay algo ahí que le falta como que más combustible a algunos sectores ¿verdad? de estas iglesias progresistas no me gusta ¿verdad? hablar en términos absolutos ni todo el mundo es igual pero no sé como que hay algo por ahí que le falta un poquito de gasolina no sé no sé en esa dirección la realidad es que son 20 años de persecuciones también ¿sabes? incluso dentro de las instituciones religiosas ¿verdad? y entonces muchos de esos líderes fueron marginados fueron obviados ¿verdad? simple y llanamente los pusieron en algún sitio donde no hicieran mucho ruido la gente algunos sectores se asustaron ¿verdad? y uno lo puede entender uno es de carne y hueso por lo tanto uno entiende que hayan personas que luego de aquellos eventos de Vieques hayan comenzado hubo una reacción y recuerden las constantes querellas en contra del exobispo en el Vaticano ¿verdad? solamente recuerden eso cuando publicó la carta pastoral etcétera la locura esa de estar acusándolo de cualquier cosa eso obviamente hace que la gente también coincido el obispo Vera le cayeron 200 veces encima ¿verdad? yo lo recuerdo y era otro momento otro liderato ¿verdad? hay que estar bien consciente de eso y otras coyunturas históricas pero no sé yo creo que hay que volver a reconstruir algo por ahí nuevamente esa es mi posición ¿verdad? tú me conoces a mí yo no soy religioso y esa cosa pero entiendo la importancia que tienen los sectores progresistas religiosos en las luchas sociales ¿verdad? las luchas sociales no se hacen solamente con los sectores laicos ni comunistas recalcitrantes se hace contando con los sectores religiosos progresistas que para mí son mayoritarios a mí no hay en el quito de la cabeza que en este país el sector es mayoritario no lo puedo contar ni probar pero yo creo que sí lo que pasa es que es más vocal el otro ¿verdad? el conservador es más vocal y es el que le da mayor visibilidad pero yo no creo que sea mayoritario no sé nada era eso gracias por reaccionar solamente para puntualizar la mesa de diálogo Martin Luther King ese es el objetivo de esa organización ¿sabes? es una organización que tiene 10 años solamente pero es una organización que se ha ido colocando ¿verdad? por ejemplo cuando ellos hicieron la campaña de botas sin colores esa campaña se publicó en muchos medios en toda América Latina etcétera y tienen unos tienen unas repercusiones importantes las cosas que esa organización hace es una organización pequeña no tiene una gran visibilidad pública pero es un intento dentro de ese de ese proyecto que hay que rescatar sí yo coincido muchas gracias a ambos ahora reconocemos a Carmen Julia Rodríguez Torres estudiante doctoral del Centro de Estudios Avanzados del Puerto Rico del Caribe que ha solicitado un turno para expresarse adelante Carmen Julia muy buenos días a todos y todas en primer lugar una vez más gracias al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras por la ayuda que me están dando en mi propia investigación y por unas charlas que son solamente iluminadoras y relevantes en segundo lugar gracias profesor Francisco Concepción por una excelente charla sumamente profunda se ve que usted es un pensador que se acerca a estos issues tan espinosos sin pelos en la lengua como decimos aquí en Puerto Rico así que gracias quiero hacer solamente tres puntos el primero es que por favor recordemos que la iglesia que se establece en Puerto Rico después de la conquista europea fue un constructo de la corona española realmente no tenía ninguna relación con el cristianismo primitivo los valores que esa iglesia promulgaba y establecía eran los valores del imperio romano el paterfamilias este la autoridad imperial el dogmatismo no tiene absolutamente nada que ver con la religiosidad que bueno que no me trabé al decir esa palabra popular que en Puerto Rico es mayoritaria y aunque prefiere permanecer silenciosa en la mayor parte de los casos cuando se siente suficientemente estimulada toma la calle y establece sus posiciones claramente el segundo y voy a tomar como ejemplo el aborto una cosa es las reglas y las leyes y otra cosa es lo que le sucede a un individuo obviamente que todos añoramos que la vida sea protegida no creo que haya nadie en su sano juicio que esté en contra de ese precepto general pero cuando una mujer ha sido violada tenemos que ver ese caso particular para mí la violación es como un traspaso a la propiedad tu cuerpo es tu propiedad y ha sido violado así que en esos casos hay que establecer una flexibilidad en cómo se lleva a cabo los preceptos generales el tercer y último punto que quiero hacer es el siguiente y en esto estoy completamente de acuerdo con el profesor concepción y es que las familias que se describen en la biblia son muchas cosas menos tradicionales el que ha leído la biblia entiende que no lo son y sin embargo hallaron el favor del creador que por mejor nombre llamamos dios pero dentro de eso tenemos que entender que lo que llamamos religiosidad es sencillamente una manifestación material que nosotros los seres humanos tenemos de establecer una relación con lo sobrenatural que según los pueblos originarios es lo más natural el fundamento de nuestra vida muchas gracias por la oportunidad gracias por los comentarios me parece importante el asunto de la naturaleza del catolicismo que se establece en Puerto Rico hay una conferencia que da Tamayo presentando el libro sobre el catolicismo en Puerto Rico de Samuel Silva Gotay donde habla de los distintos catolicismos en la historia de Puerto Rico me parece interesantísimo y ese elemento es importante si coincido con el asunto de que una cosa es la regla que tiene establecida y otra cosa es cuando te enfrentas con presiones y ahorita hay personas que pueden tener posiciones conservadoras en la mente pero cuando se enfrentan al asunto particular su posición va a cambiar porque obviamente hay una realidad que es mucho más cercana etcétera etcétera y si yo de nuevo sigo con el asunto de las familias tradicionales esto pues lean la Biblia y lean lo que hizo Abraham y lo que y Agar y Jacob y todo ese tipo y lo que hizo David y lo que hizo Salomón y díganme ¿verdad? que ¿dónde es que está esa esa concepción de la familia? pero sí coincido con usted me parece que su aportación es bien importante en esta discusión gracias muchas gracias a ambos hasta aquí la sección de preguntas y comentarios le agradecemos al doctor Concepción solo por su charla sino también por toda la interacción que ha tenido con el público y a todas las personas que han participado tanto en el chat como las que tomaron la palabra y de esta forma damos por finalizada esta sección paso la palabra a mi compañero José Camaño para la despedida final adelante José muchas gracias Magali antes de concluir la actividad queremos agradecer el centro de investigación histórica su personal nuestro director del departamento de historia el doctor Marcial Ocasio al doctor Francisco Concepción en primer lugar por haber aceptado la invitación de participar de este ciclo de charlas y en segundo lugar por su tan magnífica presentación siempre decimos que a nosotros nos gusta muchísimo todas han quedado fabulosas desde el primer ciclo hasta este ciclo llevamos un año de conferencias semanales con un breve receso en mayo y nos gustan muchísimo todas las que hemos hecho porque deja muchas preguntas sobre la mesa todavía hay mucho más que seguir indagando investigando y discutiendo así que esperamos profesor Concepción que esta no sea la primera ni la última vez que lo tengamos con nosotros para seguir dialogando sobre estos temas y como dijo el profesor Rivera Pagán esperamos en algún momento ver estas estas discusiones en algún texto por ahí o en algún artículo que podamos compartir luego y charlar sobre el mismo así que muchísimas gracias nuevamente por favor todo el mundo pendiente como siempre a nuestras redes al Facebook al correo electrónico y otros medios de nuevo profesor Concepción si está por ahí muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros no sé si quiere decir algo antes de despedirnos si si quiero primero agradecerles a todos ustedes por la oportunidad ha sido una experiencia extraordinaria les felicito por el trabajo que están haciendo y me estoy me siento muy orgulloso de haber tenido esta oportunidad seguiremos trabajando y quiero seguir también escuchando otras otras voces en estos temas así que muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Concepción un abrazo desde acá de Río Piedra desde la sede del Centro de Investigaciones Históricas Universidad de Puerto Rico a todos nuestros pues invitados como siempre muchas gracias por su asistencia esperamos contar con ustedes en nuestras próximas actividades en nombre de nuevo de todo el personal del Centro de Investigaciones Históricas buenas tardes a todos y a todas hasta la próxima